Un olor a tabaco y chanel, recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche, pregunta dónde fui a parar, dónde estás Y esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada